Vida Patrón Por un puñado de cobres Condene a muerte a un caballo Vida Patrón lo que quiera Vida el galope más grande Vida el aliento más largo Pero no venda mi carne Vida que nade los ríos Que cruce todos los valles Que me deshagan la sierra Pero no venda mi carne Vida que envista en mi pecho Las lanzas que envistió antes Vida que vuele en pedazos Bajo el rugir del combate Vida que enrieden mis crines La muerte que anda en el aire Vida que caiga enfarado Ahogando al relincho en sangre Vida que agote mis fuerzas Cuando en la paz Sin cheyare para trillar los veranos Maduros en los trigales Vida que seque las ubres De las yeguadas que paren Aunque apune los potrillos Y así los cristianos mamen Pídame botas de potro Que por mi muerte le nacen Para salvar en la muerte La tradición del gauchaje Pida todo lo que quiera Que del escudo desterrarme Sin echar las cosas más pobres Basta que sean orientales Sufrir su olvido desde él Pero no venda mi carne Olvide que hice la patria en mi lobo con los grandes Pida todo lo que quiera, pero no venda mi carne